MAPA Sí, vale Pues todas esas rutas Y ahora lo que vamos a hacer Es principalmente ir a por Koga Ya está, no hay mucho más Tenemos este equipo con Jinx al 45, que es nuestro Pokémon a más nivel Hitmonchan al 41, Ligiton al 38 Blastoise al 44 y Big Tribal al 37 El tema es Antes de ir a por Koga Vamos a chequear un poquitito Esta ciudad Que eso siempre viene bien Ver un poquitito la gente Que nos dicen y tal Vamos a por la moneda muleto también Y tendremos que venir a esta ruta De paso Joder, tengo un montón de cosas que hacer, tío A ver Ah, no es aquí ¿Cuál es la ruta 16? Tendremos que subir a su lona Para la moneda muleto Vamos Ya que estamos, vamos Porque Si no me voy a olvidar Lamentablemente Saben que soy así Soy especialito A ver Vuelo A su lona Cogemos la moneda muleto Que calor tengo Me estoy puto asando de calor Hacer ejercicio Es inhumano Impresionante, tío Hago un poco de ejercicio Y el cuerpo dice Uy, voy a emitir Mucho, 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 mucho calor Y es como Ok Vale, supongo Muchas gracias Venga Si, ya tengo 40 Dame Si, dame Muchas gracias Una moneda muleto Es un objeto Que puede llevar un Pokémon Sigan el Pokémon Que la tenga Conseguirás más dinero De hecho Ya que estamos Se lo voy a dar a A Jinx Porque el tema es Boostear un poquitito El dinero que vayamos a conseguir ahora Especialmente en el gimnasio Nos va a venir bien Después de eso Ya se la podemos cambiar A otro Pokémon o lo que sea Pero ahora mismo No viene mal La verdad Vamos a Fucsia Ahora si En Fucsia Principalmente lo que queremos hacer Es hacer la zona Safari Hacemos primero esta otra ruta Vamos a hacer primero la otra ruta Me parece que no es tan mal Hacer esta otra ruta Ups Es mi césped Fuera de aquí Que puto calor tengo Pero me estoy asando Ahora mismo Impresionante Lo mucho que además Puto sudo Es que es inhumano Voy a empezar a Hacer un poquitito más de ejercicio Mi idea es básicamente Hacer ejercicio Dos días y uno no Mi idea Lo cual No se si voy a poder llevarla a cabo Dos días y uno no O algo así Y Además todos los días Hacer al menos media hora Caminando Media hora mínimo Un poco más Caminando en plan Medio rapidillo Y tal No mucho más Porque si estoy haciendo ejercicio Y además caminando Esa media hora y tal Debería ser más También les digo Pero el cuerpo no me va a dar Si hago eso Porque 45 minutos Y a todos los días Hace que al final Las piernas Digan Uy Uy No estás acostumbrado a esto Y no es bueno Pero si Voy a intentarlo Al menos Eso si Por tiempos también A veces es un poco difícil Hacer eso La verdad A veces Depende Hay días En los que En los que cuesta Lo único que no quiero Es que llegue un sub Al 50 Porque si sube al 50 Me desobedece Así que hay que tener Un poquitito de cuidado Con ello No quería hacer eso Quiero utilizar El busca objetos Estoy sudando gota Todo lo cual No he hecho tanto ejercicio Como para esto Pero como me he bebido agua Compruebo siempre Las zonas de hierba En busca de nuevos Pokémon Aquí sale Doduo De hecho Ahora que lo pienso Creo ¿Está la 17? No Es la 18 Aquí sale Doduo Sale Firo Que tampoco lo tengo Espiro Raticate Rattata Vale Ok Ok Let's go Pikachu Let's go Eevee Salen Dodrios También Que curioso Pidgey Pidgeotto Rattata 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 Y Doduo Dodrio Como Spawns Salen Chansey En el agua Sale Tentacool Tentacruel Star Y Star Mi Magikarp Volando Pidgey Pidgeotto Pidgeot Y Spawns Raros Charizard Artigunos Zapdos Molters Y Dragonite No sé cómo funciona Let's go Pikachu Let's go Eevee Es impresionante Ya veré lo que hago Porque a lo mejor me interesa Yo que sé Hacer toda la Ah ya tengo Doduo Ok Toda la La esta ¿Cómo se dice? La Pokédex En Let's go Cucu Cucu Te gusta el reclamo De mi pájaro Me llamaría la atención Verdaderamente No es una idea Que despreciaría muchísimo Obviamente la desprecio En tanto que Llenar los Pokédex Nunca es agradable Pero como Al menos Let's go Pikachu Let's go Eevee Tiene la mecánica Esta De la captura Y tal Si no me cansa mucho A lo mejor lo intento Si no me cansa mucho Pero si me parece Muy muy pesado Paso de ello Totalmente Ya veré Tengo que ver Probablemente uno de los videojuegos A los que más ganas le tengo Voy a pasar Refiro Da un poco igual Pero bueno Ahí están Esos son los tres entrenadores Que nos tenemos que cargar Ahí está el gimnasio No sé si eso es una casa ¿En esas dos casas Se puede entrar? Pues sí Aparentemente sí A ver ¿Qué me cuentan? Bill registra los datos Y sus Pokémon en el PC ¿Te los he enseñado? El guarda de la zona El Safari Gilla Mayor Pero siguen activos Y lleva Dentadura postiza Vale Conocés a Bill Es mi nieto Le gustaba aclaracionar cosas Desde niño Es verdad Este pavo está aquí Que es el El abuelo de Bill En no sé qué generación Creo que No sé si Bill vive aquí No, no me acuerdo Ah, hola Yo soy el quita movimientos Puedo hacer que los Pokémon Olviden sus movimientos Vale Bueno Al menos he añadido esto La tercera generación Eso definitivamente es bueno Vamos a hablar con la gente En el centro Pokémon Visita la zona del Safari Si estás estudiando los Pokémon Allí encontrarás Todo tipo de Pokémon raros No puedes ganar Solo con un Pokémon fuerte Es difícil Pero conviene entrenarlos A todos por igual Hay un estrecho camino A lo este de Ciudad Verde Lleva al Cuartel General De la Liga Pokémon El Cuartel General Gobierna a todos los entrenadores Cuartel General Quiero imaginar que es ¿No? El HQ Este es el guarda ¿Verdad? Vale Tú me dabas la caña Que ya hemos visto La zona del Safari Y un show delante de la entrada En su interior está el juego del Safari Para atrapar Pokémon Slopok ha organizado un concurso Intenta llegar al último rincón De la zona del Safari Si lo consigue Ganarás un premio Realmente útil Al guarda le pusimos de mote Slopok Se parecen un montón Todo el día sin hacer nada Slopok sabe mucho Sobre los Pokémon Tiene hasta varios fósiles De Pokémon raros y extintos Slopok vino Pero no consigue entenderle nada Creo que no sabe articular bien Creo que le falta la dentadura Amigo Pero vale O sea que El guarda Este Con el que hemos hablado Es Slopok ¿Dónde está Sara? Quedamos en vernos aquí Slopok Simpático y de movimientos Muy lentos Chancey Atrapar a uno es una cuestión de suerte Y tanto La misma imagen de una Pokéball ¿Eso objeto redondo ahí ¿Lo quieres? Yo también Anda Es un Pokémon ¿Has probado el juego del Safari? Algunos Pokémon solo pueden ser atrapados allí También conocido como el Rey de los Mare Omanite Un Pokémon que fue regenerado a partir de un fósil Me encantaría ser el bebé de un Kangaskhan No me importaría nada Ocupar el lugar del bebé Y acurrucarme en la bolsa de la barriga de Kangaskhan Pero los Pokémon son los únicos que pueden usar sustituto ¿Quieres que le enseñe sustituto a uno de tus Pokémon? Vale, vale Que era por eso Estaba como diciendo ¿Qué coño estás hablando, tío? Kangaskhan Un Pokémon maternal que cría a sus hijos en una bolsa en su barriga Vale Y ya está, ¿no? Vale A la zona Safari nos vamos Esta es la zona del Safari Por solo 500 podrás atrapar a todos los Pokémon que quieras en el parque ¿Te gustaría probar? Sí Vale, entonces Vamos a hacer la zona Safari A ver Podemos hacerla de varias maneras La primera es ir explorando cada zona un poquitito Hasta llegar al final ¿Vale? Hasta que ya haya explorado más o menos todo Y luego vaya al final O hacer primero el llegar hasta el final Y luego qué vamos a explorar Voy a hacer primero el ir hasta el final ¿Vale? Porque verdaderamente Así si no les interesa el resto se lo saltan Pero saben cómo se hace si les interesa de alguna manera Me dan igual los Pokémon salvajes verdaderamente Pero voy a hacer la ruta del run Muy básicamente No estoy ni pensando en lo que hago Me sale solo, tío Restaura todo Doduo En fin, me va a quedar tiempo Que ya saben que el tiempo aquí es a base de pasos 483 de 600 Si nos bajamos de la bicicleta ¿Vale? Y hacemos esto Puede aparecer un Pokémon Pero no perdemos pasos Uy Ahí sí que hemos perdido pasos ¿Ven? Entonces lo que haces para encontrar un Pokémon Es hacer eso Y así no pierdes pasos nunca Una buena idea Supongo Al menos te permiten hacer eso Te permiten Un medio exploit raro, pero Pero ustedes me entienden Raihorn Vale Creo que va siendo hora de entender cómo funciona esto Safari, Sun, Fire, Red Vale Pues supongo entonces que lo que debería hacer Muy básicamente Si encuentra un Pokémon que pueda escapar Con mucha facilidad Ejemplo Tauros, Chansey, bla 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 Tirarle cebo Tirarle un cebo o algo así Y luego tirar balls Tiene unos huesos mil veces más macizos que los de las personas Es famoso por su gran fuerza Pero si encontramos Pokémon que no puedan escapar Tirar balls y ya está Lo cual es una pena Pero la zona Safari Tiene probablemente una de las peores mecánicas De este videojuego La puto odio Es impresionante O sea Es literalmente Todo lo mal que hay con la captura Aquí Porque además añaden dos cosas que cambian Cuán fácil es capturar Y cuán fácil es que se escape el Pokémon Entonces estás añadiendo más RNG a la RNG No sé La captura es aburrida O sea Mira lo que estoy haciendo Es mantener la A pulsada Si por lo menos tuvieses como alguna puta idea mecánica De cómo funciona también el cebo O las rocas O lo que sea Pero bueno Le voy a tirar una roca a la Nidorina Me da pena Porque es tirar una roca a un Pokémon, tío I mean, que sí Que hago que se peleen entre ellos Pero, joder Vale, que sí, que sí Que estás enfadado Venga Tira para adentro ya, hombre Nice Qué divertido Muy guay La zona Safari Ven para acá Ven para acá way Vamos a ver A ver Vamos a ver Free Raid Vale En FireRed A ver si puedo encontrar algo por el estilo Supongo que no voy a poder encontrar eso Gen Free Catch Raid A ver Tauros Nivel 28 Safari Ball 9,26 Bro, espérate un momento 9,26% Vale, tío Supongo A ver, conseguimos a la A0 A ver, a lo mejor el sebo no es tan útil No lo sé Y una proteína que da ataque Para Aerodactyl viene muy bien Encontrarse un Tauros igualmente es bastante poco No estoy bromeando, eh Tauros es bastante, bastante raro Safari Zone Vulvapedia Hang on Tauros Es un 1 o un 4% Así que Eso ha sido O un 0,1% O un 0,16% ¿Verdad? Bueno Dientes de oro Cogemos también la MT-32 Que es doble equipo Y ahora Había un revivir Aquí, creo Ahí Objeto igualmente Que oculto Es muy, muy raro Ah, por fin Eres la primera persona Que llega a la Casa Secreta A haber organizado un concurso Con motivo de nuestra inauguración Y estaba empezando a preocuparme Que nadie ganara nuestro premio Enhorabuena Has ganado La M-O-03 Es Surf Un Pokémon para llevarte por el agua Y este M-O puede ser utilizado Una y otra vez Tienes muchísima suerte Te llevas un fabuloso premio Vale Bueno Pues nos llevamos este premio Nos quedan todavía 265 pasos Lo que voy a hacer Es utilizar la bici Explorar un poco más Que no hay nada Encuentra los cintos de oro Perdidos El guarda del safari Están por aquí Sobre si se recompensa Contactar con el guarda Vale Te ponen ese cartelito La Casa Secreta Sigue estar justo delante Vamos a quedarnos aquí Y ya está A ser que se nos gaste Venomoth Vale A tirarle balls Vale That was easy That was easy Venomoth Pokémon polilla venenosa El polvillo que cubre Sus halajes De distinto color Según el tipo de veneno Que lleve Muy bien Pues tenemos Otro Pokémon más Si cabe Así que Vamos Bastante Bastante bien Nidoran Hembra Tengo que con esto Rayhaw no la 45 Nidoran no lo capturé Taurus no lo capturé Eh Ah Creo que tengo 46 o 47 Ya 46 Vale Con un poco de suerte No sale otro Pokémon Que podamos capturar fácil Para si ya lo tengo ¿No? Si Vale Pues tío No sé entonces Es que No hay ningún tipo de guía ¿Verdad? Guide Safari Zone Fire Red A ver Esto es un Walltruck Me tendría que ver este vídeo Para saber cómo hacer esto Entiendo O sea que verdaderamente Tienen menos En la propia zona Safari Menos catch rate Digo Entonces ¿Cuál es el puto truco? Es que No me quiero ver un vídeo De 15 minutos Para esto Lo siento No hay un Too long Didn't watch O algo de eso Nidorina Pokémon pin veneno El cuerno de la hembra Crece lentamente Prefiero ataques físicos Como arañar y morder Vale Execute O sea que lo propio Verdaderamente O sea La forma en la que funciona mejor esto Utilizar Dos cebos Tirar Tres balls Un cebo Dos balls Un cebo Tres balls Un cebo Dos balls Un cebo Tres balls Un cebo Dos balls Un cebo Tres balls Un cebo Dos balls Tres balls Un cebo Dos balls Un cebo Cinco balls Ese es el mejor pattern Que sería 19,10% Vale, bueno, ok, me vale Registrar una porque los datos de Execute Son muy parecidos a los juegos Cuando se les molesta se agrupan y atacan todos juntos O sea, que al final lo que me estoy quedando con esta guía Es que cada uno tiene un método distinto Pero lo más importante de todo esto es Por ejemplo, Nidorino Vamos a buscar Nidorino Dratini, Seaking, Venomoth, Parasek Seaking, Venomoth, Parasek Vale, o sea que aquí no nos importa En plan, creo que lo lógico aquí es simplemente tirar Safari Balls Ya está O lo propio es utilizar Cebo Ok Me gustaría que me sanéis un Pokémon un poco más difícil Que esto, pero bueno, no pasa nada Vamos a utilizar Cebo Técnicamente el Cebo hace que les cueste más escapar Entonces lo propio siempre es hacer más o menos esto Que... Dos Cebos, dos Balls, al menos con los bajos Un Cebo, tres Balls Un Cebo, dos Balls Un Cebo... así Actually, eso es bastante interesante Supongo que porque lo que quieres es que se mantenga Es decir, impedir el Fleer Raid Hmm... Nidor a la Hembra Pokémon Pin Veneno Aunque pequeñas sus venenosas podas son muy peligrosas La Hembra tiene pequeños cuernos Es evitar que escapen Y entonces tirar más Balls Porque al final los porcentajes se van ampliando cada vez Eso es muy interesante Eso es muy interesante I mean, supongo que con la mayoría de estos Pokémon ¿No? De bajo ratio... O sea, alto de ratio de captura Y bajo ratio de escape Da igual y es preferible casi tirar Balls más que otra cosa Pero creo que no hay ningún problema en utilizar Cebo primero Así que debería dar igual También es verdad que aquí utiliza Un montón de Balls Ay, depende de la cantidad... Oh... Chance... Uh... Vale, ok Vamos a poner esto a prueba Tengo... Con ocho Balls... Tengo seis Vale, ok Tengo un 15% de posibilidades de atraparlo Entonces... Vamos allá Cebo Si atrapa un Chance me voy a reír mucho Otro Cebo Y ahora todo Balls Y a rezar Y a rezar Si atrapa un Chance me voy a reír muy fuerte Porque, o sea, Chance es hiper raro Es uno de los Pokémon más raros Si no es más raro este videojuego O sea, capturar un Chance es casi hasta más difícil que capturar un Legendario Porque el ratio de aparición es bajísimo Y el ratio de captura también Y luego el ratio de Buida también Es salvajísimo lo de Chance Kangaskhan es un poco también dificilísimo Vale, bueno En fin, está guay la guía verdaderamente No es que aquí pone Austin Invited Pero no sé a qué se refiere exactamente Yo me quería imaginar que igualmente los Patterns funcionan así Pero claro, es que me tendría que ver el video para entender todas las matemáticas detrás de esto Y bla, bla, bla Y honestamente me da mucha pereza En plan, ahora mismo estoy grabando y no me interesa estar O sea, tengo la tabla delante y ya Ok, vale Tenemos al menos Surf Y tenemos doble equipo Entonces se lo vamos a enseñar tanto a Liquidon como a Doble equipo Se lo vamos a enseñar a Liquidon Wait, ¿cuál es? Aquí, 32 Liquidito Entonces Doble equipo Todo menos atracción O sea, repetición a tomar por culo Y luego le enseñaremos Tóxico En función O sea, en lugar de Pisotón, por ejemplo Aunque es verdad que Pisotón ahora mismo está haciendo más daño que Que retroceso, pero bueno Y por último Un Surf por aquí en Blastoise Que tendrá Surf, Doble Filo, Sonámbulo, Descanso Eliminamos esto Surf y Doble Filo Ok Vale Pues con esto dicho ahora sí Vamos a Porcoga Y la idea de ir a Porcoga es bastante simple Si tenemos Surf podemos llegar a más zonas De De la zona Safari Así que hacemos el gimnasio directamente Y luego hacemos El resto de las zonas de la zona Safari Y luego ya veremos lo que haremos Supongo que ir directamente Es que Podría ir al gimnasio de Azafrán Y luego dejar Surf para más adelante Supongo Vale Jinx delante Wow Pareja invisible La verdad es que aquí igualmente son un poco más difíciles de ver O sea, porque solo son Cuatro píxeles Píxeles entre comillas Que están en las cuatro esquinas Y tal, ¿no? Pero Ya I guess Me sigue pareciendo que no es espectacular A ver si superan mis técnicas especiales Me parece que es bastante fácil de ver Y En fin No sé Ojalá le hubiesen hecho un cambio A los gimnasios en esta gen Creo que son demasiado idénticos A los de la primera Vale, a ver Vamos a poner puño hielo por aquí Porque todo lo que venga siendo Drauzi Y Eimno Que técnicamente solo están aquí Porque pueden envenenar con polución Lo cual es impresionante Pero bueno Todo lo que sean este Par de Pokémon y tal Utilizaremos puño hielo en ellos El tema es que Tanto Drauzi como Eimno Tienen muy buena defensa especial Lo cual lo hace complicadillo Tienen buen ataque Eso es lo malo De los Pokémon Pero bueno Cadabra No sé si Porque está aquí Eso sí que es verdad Y lo decía también En la primera generación A veces hay Pokémon en En los gimnasios Que no deberían ir ahí Me has dejado alucinado Wow Por aquí no es Wow Por cierto ¿Qué me cuentas? Hola espinante al título El gimnasio Fuxi Está lleno de muros invisibles Podría parecer que Koga Está cerca Pero hay muros invisibles Que lo protegen Busca huecos entre los muros Para llegar hasta él La fuerza no es la clave Con los Pokémon Sabes La estrategia es lo importante Te enseñaré Cómo la estrategia Puede vencer a la fuerza Buena información Por parte del pavo este Aunque también es verdad Que en fin Supongo que siempre Está bien hablar con ellos Uno al 38 Ojo O sea Me parece súper loco Oh Tiene insomnio Ok Habilidades Let's go Me parece súper loco Porque me has pasado De Estar enfrentándonos En el cuarto gimnasio A Pokémon de nivel 23 Ahora estar enfrentándonos A Pokémon de nivel 38 Y de nuevo Siento que esto Se debe al gran problema Que tiene este videojuego De Una vez pasas a su lona Y haces el bloqueo De Del Snorlax Tienes acceso a Safran Y a Fucsia Sí Porque A Blaine Todavía no Quería ser un ninja Y por eso vine a este gimnasio Pero es muy loco De win No le voy a dar Toda la experiencia A Jinx Porque estoy viendo Que va a tener Demasiada experiencia Y se va a pasar Aún así Jinx está a 7 niveles Del nivel Al que Al que Quiera los Pokémon Para la calle Victoria Y es muy salvaje Eso Muy muy salvaje Que de nuevo Lo entiendo Está subiendo Por 1,5 El nivel Y al Lickitung Le pasa lo mismo Pero Joder Qué salvajada También les digo Creo que en esta generación Incluso si no cambia Absolutamente Nada de ello Creo que en esta generación Lo bueno Que tienes Es que tienes El busca pelea Y por lo tanto Puedes entrenar Más Porque Para subir Básicamente Al nivel 50 Antes de ir Al alto mando En la primera generación Pues te tenías Que joder Y tenías que hacer Una calle Victoria Y A veces Aparecían Matchups Y Youtube Y Subad Creo Creo que eran 3 Pokémon Que salían Entonces no daban Nada de experiencia Porque estaban En nivel 20 y pico Vale Honestamente Jinx está bien A este nivel Vamos a seguir Subiendo Aliquitito Big Tribal En verdad Bueno También estudio Técnicas Ninja Con el maestro Kogan Los ninjas llevan Mucho tiempo Usando animales Ah Creo que igualmente Ahora que tendremos Acceso a surf No sé si irá Pillar a Herodactil Directamente Porque es todo Lo que necesito Y hacer un poco De backtrack También Una vez tengamos surf Haremos eso Creo yo Vale No me envenenes Por favor Hostia No Nada de daño La paralisis Es una puta mierda Pero bueno Un 25% En cada turno No No hacer Nada Quedarse quieto Pero bueno Vale No es mala experiencia Esto es nivel 39 Si o si Porque Arbok Es una evolución Así que da un montón De experiencia Yo me pregunto Igualmente Porque Siento igualmente Que en rojo Fuego verde Hoja Creo que no hay Que farmear Tanto ¿Cuánto farmeé La primera vez? ¿Farmeé Siquiera En rojo Fuego verde Hoja La primera vez? No sé Si Fui con los niveles Tal cual O que narices hice La verdad Puedo comprar Restaur a todos Más adelante Así que 52 46 44 48 41 46 Ya O sea que no lo subí de nivel Me dio todo Bastante igual ¿Cómo me envenene? Ay me cago en tu puta madre Pedazo de puta Escoria Me encantan los estados Oye se les entra Energía Antes de la liga Es lo cual Es curioso Compré y enseñé MTs y cosas Pero lo interesante Es que estaba Este nivel Dios Que puta Pereza me da Horrible Vamos a sacar a Jinx Me va a pegar Otro picotazo venenoso Y a tomar por culo Pues muy interesante Sé que para el O sea Sé que hice el segundo La ronda 2 Y sé que aquí Sé que es verdad Que no subí de nivel En plan Metí el Poké Hex Y subí a todos mis Pokémon En el 70 O algo así Porque para lo único Que era Que era esto Me va un poco igual Qué pereza Dando estado Exactamente Todo el mundo Estaba en el 70 A ver Un antídoto Por aquí Por aquí Queremos ir Dándole La experiencia A Lickitung Creo que me da Un poco igual Darle la experiencia A cualquier otro Pokémon Ahora mismo Big Tribble No está mal Pero como Big Tribble También es de tipo veneno No quiero sacarlo Contra Pokémon De tipo psíquico Porque me voy a la mierda Hitmonchan Es un poco lo mismo Y Blastoise Está al 44 Que no está mal nivel Verdaderamente Vamos por aquí Alto ahí ¿Te han agobiado Nuestros muros invisibles? No Me sé el camino Prácticamente de memoria Amigo ¿Pero qué quieres Que te diga? Que sí Pues sí Ya está Te va a ser feliz Eso A veces hay que decir cosas Para hacer feliz a la gente ¿Sabes lo que te digo? Vamos a utilizar Doble equipo Ya que podemos Porque me está dando Muchísima puta pereza Esto De estar envenenado Cada dos segundos Me flipas que rapidez Me da tanto daño Ahí debe Tres dobles equipos Creo que son más que suficientes Utilizar doble equipo Me recuerda Rapidez me falla By the way Por eso me está golpeando Vale Ok Utilizar doble equipo Me recuerda A la estrategia De utilizar Destello doble equipo Para capturar legendarios En la tercera generación Que bonito era ¿Cuánto daño hago Ahora mismo Con retroceso? Uh Muchísimo He hecho un Un valor de cero Esto hasta que tenga Tóxico Va a dar Muchísima puta pereza Pero tío Tío santo Tres dobles equipos Colega Vale Me ha dado Dos ataques arena Y un picotazo venenoso Y ha fallado Un movimiento Y él me ha tirado Un ataque arena Y yo he fallado dos Y la cuchillada Pues no me ha matado Un crítico de milagro Supongo A veces me encanta La Renji Es una cosa que No sé Me gusta Me hace ilusión Portazo I mean Portazo lo que tenía Era muy mala Precisión 80 no es terrible Y casi que podría Quitar pisotón Si quisiera De hecho lo voy a hacer Simplemente porque Hago un poco más de daño Ahora mismo Y es que no estoy Haciendo nada de daño Además Ligiton es tan lento Que no aprovechas En ningún momento Ese Ese porcentaje De hacer retroceder Al enemigo Con pisotón Porque siempre vas a ser Más lento que el enemigo Entonces prefiero hacerlo así ¿Me va a utilizar Picotazo venenoso? Tengo tres dobles equipos Encima videojuego Tres Ya vale Y ahora Con el ataque de arena Que tengo Y la precisión Va a ser imposible Utilizar portazo Y me acierta el chirrido También Como Un ataque de arena Bro Es un ataque de arena No puede punto hacer Díganme 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 Con dos cojonazos Que Pokémon No me odia Díganmelo Con dos cojonazos Ahora voy a acertar Tres portazos seguidos Ah Bueno No No voy a tener esa suerte Dios puto mío Colegan No paran de acertar Me tiro tres dobles equipos No puto paran de acertarme Todo Todo Eh Todo A cada momento Estoy o paralizado O envenenado ¿Vale? Y además Tengo la mala suerte Que con un ataque de arena Utilizar un ataque De 80% de precisión Es como si tuviese 15% de precisión De repente Además un retro Venga Un poco más Algo más Odio 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 mi puto Es que lo odio Tío Lo odio todo Lo odio todo Es impresionante Es impresionante Lo puto molesto Que puede llegar a ser Eh Ya voy a curar Aliquitón Y ahora vengo Vale Venga Ahora vas tú El maestro Koga Desciende de una gran Familia de ninjas ¿Y tú de qué familia Desciende? Actually depende Actually depende Es gracioso Porque Una parte de mi familia Es sindicalista Y la otra parte De mi familia Vamos a decir Que eran de Franco La vida La puta vida Así salgo yo Comunista Es gracioso Verdaderamente Porque Yo no diría Seriamente Que soy comunista Diría que soy Anarco comunista En todo caso O diría que tiro Más al anarquismo Pero dentro de Del comunismo Verdaderamente Pero claro Como el meme Z es Comunista Pues ya está Soy comunista Y a tomar por culo Es gracioso Y lo digo en serio Lo digo totalmente En serio Totalísimamente En serio Menos mal No y el portazo Está golpeando Es impresionante ¿Cuánto daño Con retrocesadora? Y me siguen golpeando Pero obviamente Es molesto Que si utilizo Tres dobles equipos Pues Les cueste Es muy triste Lo de Drowzee Y lo de Hypno By the way Creo que uno De los grandes problemas Que tiene todavía La tercera generación Es las categorías De los movimientos Hypno y Drowzee Son Pokémon De tipo psíquico Pero tienen más Ataque que ataque especial El tema es que Siendo Pokémon De tipo psíquico Lo que les renta Es tener ataque especial Porque todos Los movimientos De tipo psíquico Ups Son Son especiales Todos Por ejemplo Si en esta generación Estuviese Cabezazo Zen Sería Especial también Vamos a guardar Cogar no es una pelea fácil Necesariamente Así que vamos a guardar Primero Segundo Alguien tan inclenque Como tú Si atreves a desafiarme Me parto de la risa Como maestro ninja Te enseñaré Que es el miedo Sentirás la desesperación De las técnicas Del envenenamiento Y del sueño Adoro a mis temidos Pokémon Del tipo veneno Al menos tú Tienes Pokémon De tipo veneno Porque tienes Koffing Wising Mook Koffing Creo Creo que es Koffing Mook Koffing Wising También les digo A lo mejor Venomo Entraba aquí Mejor ¿No? Y... No entiendo Por qué está En el gimnasio De Saberina Venomo Cuando es ni siquiera Un Pokémon De tipo psíquico Y vale Puedo entender El tema de que Ara Kazam Mr. Mime Slowbro En todo caso Podrías poner Como tipo psíquico Himno Joder No sería No sería un mal equipo No sería un mal equipo Pero sí El gran problema Que tiene también Esta generación A nivel de estrategias Y todo el rollo Es que por ejemplo Este Wising No hace nada Entiendo La idea del doble Equipo Onda Trueno Onda Voltio En Raichu Por ejemplo Los hidropulsos Y tal En... Vamos a utilizar Por ejemplo Nieve polvo Para que vean un poco A lo que me refiero Hidropulsos En Misty Y el tumba roca En Onix Y bla 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 Pero Wising utiliza Residuos Y ya está O sea Como mucho Utilizará tóxico O algo así Entonces No sé Siento que verdaderamente Estos gimnasios Algunos se han cambiado Pero otros no El de Erika Bueno Big Dribble Tenía día soleado Para Clorofila Y tal Has demostrado tu valor Aquí tienes la medalla alma Ahora que tienes la medalla alma La defensa de tus Pokémon Aumentará Y podrás hacer surf Siempre que quieras Ah Llévate esto también La MT-06 Contiene tóxicos Una técnica secreta De hace más de 400 años Vale Ahora También tenemos Tóxico Para liquidito Que aquí vamos a tener Que quitar portazos Sí o sí Porque retroceso Siempre va a ser mejor Ya que La potencia Va a ser retroceso Es una puta burrada Cuando está a máximo de felicidad Y atracción Y doble equipo Es lo interesante Entonces La idea será El Pokémon es hembra Utilizamos atracción Desde el primer turno Utilizamos doble equipo Tres o cuatro veces Y utilizamos tóxico O utilizamos tóxico Después de atracción Mejor Luego doble equipo Tres o cuatro veces Y a partir de ahí Pegar con retroceso Sale el siguiente Pokémon Otra vez Volvemos a utilizar Tóxico Otra vez volvemos a utilizar Retroceso Y así Y atracción Si es femenino La idea es básicamente Envenenar Al Pokémon enemigo Que vaya perdiendo vida Gradualmente Y que no nos golpeen Y ser muy molestos Es un Pokémon de stall Básicamente Que creo que es lo mejor Que pueda hacer Liquidon En esta generación La verdad Si que es verdad Que la cuarta generación Añade un par de cosas Interesantes Añade unas cuantas evoluciones Que justifican el uso De algunos Pokémon Como Tangela Liquidon Que precisamente Son dos Pokémon Que he utilizado En Pokémon azul Y en Pokémon verde hoja Pero bueno Piloswine También añaden Dusclops Es decir Añaden Dasnoir Vamos a cambiarte Por Liquidito Quitarte ese objeto Dárselo Liquidito Simplemente Por llevar Un poquito más De pasta y tal Aunque no voy mal Creo 118.000 No está nada mal Actually La tercera medalla No me disgusta Pero está Cambada ¿Verdad? Está torcida Lo cual es curioso Porque en el resto No pasa Pero en esa sí O sea Se supone Que no tiene que estar Supongo que sí Que se supone Que tiene que estar Como un poco Torcidilla Y tal Imagino Vale Vamos a enseñar Surf Que no he enseñado Surf Porque soy idiota Oh no Actually Si que he enseñado Surf ¿Qué coño estoy diciendo? Vale Regidor Recorrente Amos Fadanso Y veja Adrenado Frustración Excavar Demolición Onda Voltio Tumba Roca Jolpe Aéreo Daño Secreto La tercera El acero Y robo Ok Nada interesante Por aquí Y vamos a irnos A ver Las opciones son las siguientes Vale Yo ahora me voy a tomar un descanso Reiniciar grabación Y esas cosas Pero las opciones son las siguientes La primera es Vamos a Pueblo Paleta Vamos nadando a Canela Ignorando absolutamente todo Y le damos el fósil Para tener Yaro Dactil Creo que eso es lo primero Que tengo que hacer Sí o sí Y luego ya visitaremos Isla Canela Y haremos estas rutas Pero sobre todo eso es lo primero Que tengo que hacer En mi opinión Luego Después de eso Creo que lo que voy a hacer Es utilizar Surf Para hacer un poco de Backtrack Que para ello Es la ruta debajo de la banda Que era esta Que había un objeto ¿Se acuerdan? Y en Azulona Para llegar al pavo Que estaba allí Y ya Creo que no hay más lugares En donde utilizar Surf Carmín creo que no me lleva A ninguna parte Y aquí en Fucsia Creo que tampoco Creo Así que haríamos eso Y luego Haríamos el resto De la zona Safari Intentaríamos atrapar 50 Pokémon Y conseguiríamos El repartir experiencia Creo que eso es lo que vamos a hacer En el resto del episodio Yo ahora mismo Voy a hacer un poquitito de ejercicio Ver un poco de agua Descansar un poquitito La garganta Y continuamos en un momentito Ahora que lo pienso En verdad Es curioso Estaba pensando Que Oye Te hemos hecho todo esto ¿Verdad? Sí Vale Vámonos Estaba pensando Que no les he hablado De lo que he estado haciendo Últimamente Que yo que sé Ya que estamos Pues tampoco Una mala idea Supongo Últimamente Estamos jugando un montón Neurotrack Simulator 2 Para empezar ¿Hago backtrack primero? Nada Vamos primero Por Aerodactyl Simplemente Si hago esto bien No me debería de llegar Ningún entrenador No me debería de ver Ningún entrenador Y Actually Vamos a hacer esto Un momentito Solo porque me puede salir Tentacool Y no he atrapado Todavía un tentacool Lo único que tienen que hacer Es pegarse a la izquierda Ya está Es la forma más Fácil De recordar Cómo evitar Que los entrenadores Les vean Madre mía El agua ha mejorado un montón O sea Ha sido mucho Mucho tiempo Sin un encounter En el agua A lo mejor Es que he tenido suerte Y ya está Pero Pero Si es así Muy bien La verdad Sé que la tercera generación Arregla cositas Pero Vale Supersónico Falla Ay men Una ultra vuela Un tentacool A nivel 7 Debería atrapar Igualmente Ahora me vas a envenenar ¿Verdad? Oh pues no Y sigo fallando El beso Let's go Let's go Gracias Let's go Jinx Tú puedes Estamos jugando A Euro Truck Simulator 2 Me gusta mucho jugar A Euro Truck Simulator 2 Por un motivo Y es que Me lo pongo Estoy haciendo una cosa Nada más Y estoy muy de chill Pero mientras estoy Viendo un vídeo O lo que sea Estoy así Entre las dos pantallas Básicamente Tentacool Pokémon Medusa Bala deriva A poca profundidad Si es pescado Por accidente El castigo Será supunzante Ácido No le quiero poner Un moto Tentacool Pues eso Mira no utilizamos Repelentes Vamos a bajar Al museo Directamente Te estás dando cuenta De Si era automáticamente Que gracioso Vale Solo quería Moverme Pero bueno A ver Era la última ¿Verdad? Es que Solo quería ir a tiro Hecho a por Aerodactyl Y ya está Eras tú Creo Hola Soy un científico Muy importante Mucho Sí, sí Me dedico a estudiar Fósiles de Pokémon raros ¿Tienes alguno para mí? El ámbar viejo Un ámbar viejo Un fósil de Aerodactyl Un Pokémon ya extinto Mi máquina recuperadora Hará que este Pokémon reviva Date prisa Y dame eso Tardaré un poco Date un paseo Mientras tanto Ya está Esto es todo Lo que hay que hacer ¿Dónde estabas? Tu fósil ha revivido Sabía que era un Aerodactyl ¿Quieres darle un mote? No Vale Vamos a ver Aerodactyl Actually ya tengo el reporte de experiencia Mira que bien Numérico Vamos a lo último Aerodactyl Un prehistórico Pokémon fósil Un prehistórico y feroz Pokémon Que se lanza con los colmillos A la garganta del enemigo Mira el tamaño de Aerodactyl Ojo Está muy guay Que te pongan los tamaños Los Pokémon by the way Sobre todo en esa silueta Y tal Vale Ya que estoy aquí No pasa nada Pero por llenar un poquitito más La Pokédex y todo el rollo Te voy a dar el fósil Domo Que es de Kabuto Ey Sí He venido a molestarte De hecho Soy tan mala gente Que te voy a decir Que no otra vez Venga Anda vamos Venga Anda Anda Venga Revívelo Pues Me gusta mucho por eso ¿No? Pero El problema que tiene para mí Aerodactyl Simulator 2 Es que hay Tantas pequeñas cositas Que están mal Que se sienten muy mal Y mira que me da un poco igual Pero Se sienten tan mal A veces tío Ahora me explico Déjenme leer a Kabuto primero Kabuto Pokémon Marisco Sigue siendo el Pokémon Marisco Nuestros corazones Y la Pokédex también Aparentemente Un Pokémon recuperado A partir de un fósil Encontrado en lo que hace años Fue el fondo oceánico Vale Ahí está El Pokémon Marisco Es que ¿Por qué llamarlo Marisco? Tío Es que suena tan mal Llamarlo Pokémon Marisco Como Pokémon Fósil Pokémon Caracol Extinto O algo de eso Kabuto Pokémon Marisco Vale Vámonos Queremos ir A Fuchsia Ahora mismo No quiero tener A Hitmonchan En el equipo Creo Blastry se encargará Del séptimo Del último Se puede encargar Big Tribble Perfectamente Hitmonchan Nos da un poco igual Jinx tampoco me importa mucho Es decir Hitmonchan Tiene menos nivel Así que Santo Pues sí que ha atrapado Pokémon Coleg Está el 5 Tío A ver Yo lo siento Pero Si llegas a este punto Vale Y consigues un Pokémon En un fósil Si ya tienes Surf Al menos Podrían haber hecho Que Yo que sé Te diesen el Pokémon A nivel 30 O algo ¿No? Que está Está el 5 No me acuerdo Que era activa Un ataque A buena velocidad Ya sabemos Que este Pokémon Está muy bien Igualmente Natural Es activa Hasty Menos defensa Más velocidad Honestamente Ni tan mal Más velocidad Todavía para el Adactin Es muy bueno Vale Venga Sigamos Cabeza roca By the way Lo que vamos a hacer Primero es ir a por el Repartir Experiencia Porque lo voy a necesitar Muy muy fuerte Entonces vamos a ir aquí A la derecha Conseguir el Repartir Experiencia Bastante bastante rápido Que ya por lo menos Tenemos la suerte De tenerlo Y nos vamos Si le soy totalmente sincero A partir de aquí Me da totalmente igual Capturar Pokémon Pero lo voy a hacer Simplemente por el sake De capturar Pokémon Y ya está Ahora si estoy en una cueva O algo así Voy a tirar Repelente O sea me la suda Voy a intentar capturar A un par de Pokémon Y ya a partir de ahí Tiro Repelente Lo siento mucho Pero es que si no Me va a dar mucha pereza Así que ahí está El Repartir Experiencia Objeto que puede llevar Un Pokémon Da puntos de experiencia A quien lo lleve Y ahora Podemos equipárselo A Aerodactyl En esta generación El Repartir Experiencia En mi opinión Es mucho mejor No me gusta la idea De tener que darle El objeto A un Pokémon Y que solo ese Pokémon Suba Me gusta más El Repartir Experiencia Global El problema es que En la primera generación Es el Repartir Experiencia Global Vamos a la derecha El Repartir Experiencia Global De la primera generación Perdón Lo que hacía Principal By the way Vamos a utilizar Proteína Carbonante creo que no tengo Sin que es Defensa Especial Defensa Esto se lo podemos dar A cualquiera de estos dos Pokémon Honestamente Se lo voy a dar A Blastoise Porque Liquidito va a estar bien Me hace gracia Seguiría mandarlo Por el mote Liquidito va a estar bien Creo yo Más PP Me da un poco igual Vale Vamos a utilizar la bici Vamos El tema es que no me gusta En la primera generación Por lo que ya he dicho Porque me parece que En la primera generación El mensaje que sale Que es Este Pokémon ha ganado Experiencia Este Pokémon ha ganado Experiencia Este Pokémon ha ganado Experiencia Este Pokémon ha ¿Sabes? Y lo hace así Con los 6 Pokémon Pues da bastante pereza En su lugar Lo que deberían haber hecho Es como se hace en la Sexta generación En adelante Que es Y el resto de Pokémon Han ganado X Y ya está Mira que habría sido fácil A no ser Que uno de los Pokémon Sea de intercambio Y gane más experiencia O algo Que ahí sí que puedes poner Estos Pokémon Bueno Este Pokémon ha ganado Esta experiencia Y el resto Ha ganado esta Y ya está Super easy Super super easy Intercambio Vale Vamos a utilizar Vuelo de nuevo Ahora nos vamos A Actually no A Ciudad Verde No Vamos a Sulona Aunque verdaderamente Lo que hay en Sulona Que yo recuerde El único lugar A donde puedo llegar Haciendo surf Es al que me enseña Amortiguador a Chansey ¿Verdad? Que es este Anda Curioso Slowpoke Ya Ya Nunca había podido Hablar contigo Ha sido la suerte La que nos habéis visto reunir Vale Ahí está Amortiguador Pues ya está Verdaderamente Creo que no hay Más lugares En donde utilizar Surf Si a verde Pero si a verde Es lo mismo Que utilizar Corte Entonces estaba Ahí esto Carmin Creo que no me lleva A ninguna parte Si utilizo surf Azafrán No tiene surf Celeste Lo tiene aquí En el cabo Pero tampoco Llega a ninguna parte Podemos ir a la central Energía Si queremos Ya que estamos Lo voy a poner Central Energía Pero no lo voy a hacer Ahora creo Vale Entonces A donde vamos Ahora Creo que la zona safari Vamos a terminar De chequear La zona safari Principalmente Es buena pena No hay apenas Backtrack En este videojuego Cuando consigues una M.O. No te sirve Para absolutamente nada Fuerza por ejemplo No te lleva A ninguna parte Creo que eso Lo hace en la segunda Y la tercera generación Muchísimo mejor Que esta primera La verdad La cuarta No me acuerdo De lo que hacía Muy bien No sé si hacía Esto de las M.O. Y tal Bien o no Aún así La cuarta Tiene un montón De aspectos positivos Anyway Lo que estaba diciendo Eurotrack Simulator 2 Me gusta mucho el videojuego Le tengo que Ya setenta y pico horas Creo algo así Que honestamente Es bastante para un videojuego Que es mover un camión Y ya está ¿No? Mi problema Verdaderamente Con Con Eurotrack Simulator 2 De hecho Sí Vamos a estar utilizando El buscaobjetos un poco Aquí no parece haber nada Vamos a entrar a las casas de reposo Hablar con la gente Llevarlos a casa Como regalo ¿Dónde fue mi amigo Enrique? Vale Esta es la pequeña historia Que tienen Sara y Enrique Y bla bla Pero ya hablé de ello En la crítica de Pokémon Azul Así que Me da bastante igual Riornio Rinocerón de cuerno Ricuerno 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 Mis problemas son Por ejemplo La IA es tontísima En plan A veces La IA hace unas cosas Que dices ¿Por qué? No te entiendo No entiendo ¿Qué cojones estás? ¿Por qué eres así? Hay momentos En donde giras El camión Ni siquiera Vamos a decir Giras el camión Estás en tu carril Y el pavo Está así Y hace Y se empieza a meter A tu carril A lo loco En plan Porque hay estos carriles En donde Los típicos carriles Autopista Básicamente Que luego Tienes que acceder Así a la izquierda Uh Parasect Me pregunto Si Parasect Tenemos 30 Así que vamos a tirar Un par de cebos Podemos ir para arriba Aquí también Así que tienes que acceder A la autopista Hacia Hacia la izquierda ¿No? Porque ya El carril de la derecha Se te está cortando Es decir Más o menos Cuando hay una salida O algo así ¿No? Y la idea Se mete Como una puta loca Cuando tú estás En el carril ¿Vale? Se choca contigo Y todavía El videojuego Tiene los putos Cojonazos Uh Hola Tiene los putos Cojonazos El videojuego Decir Eso es tu culpa Eso es tu culpa Vas a pagar Una multa De 500 pavos Es su culpa No es la mía ¿Por qué tengo que pagar Una multa De algo? No sé A veces Esas cosas Por ejemplo Me molestan Me molesta Había otra cosa Que me molestaba Mucho Mucho Pero ahora No me acuerdo De qué No atrapará Parasect Ah ¿Qué era? Tío Había una cosa Que me molestaba Un montón En el juego Y tenía que ver Con algo Parecido Verdaderamente Los límites De velocidad Otra cosa Que me molesta Verdaderamente Mi problema Con los límites De velocidad Es Yo suelo ir Siempre A los límites De velocidad El tema Es Si yo estoy Llegando A 80 km Por hora A una parte ¿Vale? Del mundo Y de repente Veo una señal Que me pone 50 Yo empiezo A retroceder Poco a poco ¿Vale? Porque no puedo Pegar un frenazo Para ponerme a 50 De repente Porque tengo Coches detrás ¿Vale? Entonces no No tiene ningún Tipo de sentido Entonces voy Bajando poquito A poco ¿Ok? Hasta llegar A 50 Pero esos son 30 km por hora Que tengo que ir Bajando gradualmente ¿Ok? Parasite Pokémon Nongo Una pareja de parásitos En la que la Z Domina al bicho Prefieren los sitios Húmedos Interesante Pues ahí tenemos A Parasecto Abajo Así que está Al lado De la pepita Una piedra hoja Bueno Gracias Busca objetos Por tu Tamaña labor Sin ti No lo habría Conseguido ¿Qué pone aquí? Vale ¿Algo más? Sé que puedo encontrar A Dratini Si pesco Pero Dratini Me da un montón De pereza En una Dragonite Verdaderamente Está súper Overrated Lo siento mucho Es verdad Dragonite Está súper Sobrevalorado Al menos Hasta Bastante adelante O sea Da mucha pereza Porque tienes que Hacer que crezca Muchísimo Muy lento El maldito Pokémon Su crecimiento Así que Mucha pereza Vale Dos Evo Y luego Tampoco es tan fuerte Verdaderamente Para lo que tarda Tres 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 Si atrap Un chance Iba a ser Una risa La verdad Yo estaba diciendo Hostia De repente Me quedo flipando Por un momento Porque pensaba Que lo había atrapado En serio Y yo como Ok Vale Si el videojuego Me quiere Pues me quiere Y ya está No hay más Pero no No tengo esa suerte Vale Ahora para Otro Cebo Dos Vols Tengo En total Un 19,5% De atraparlo Como pican Como pican Ahora sería Uno y tres Pues eso es Principalmente Lo que me molesta Que Yo bajo De 80 a 50 Pero si hay un coche De policía En el momento En el que estoy A 60 km por hora Porque estoy pegando A la frenada La policía La policía me pone Una multa De 2000 pavos Y es como Pero estoy frenando No puedo frenar Preventivamente No sé Que ahí Tengo que estar A 50 km por hora Hasta que vea la señal Entonces Estas son las cosas Que me molestan Un poco Verdaderamente El videojuego También es muy La progresión Ya ha llegado Un punto En el que no Noto progresión Alguna En el videojuego Y eso ya era Una de las quejas Que tuve Cuando le eché Cuarenta y pico Horas ¿Vale? Jugué un montón Al videojuego Y dije ¿Hasta aquí? ¿No? Fue por eso Fue porque dije Mira Me gusta el videojuego Pero es que Siento que ya Apenas estoy avanzando Y verdaderamente Lo que estaba pasando Era que Anda aquí Pero bueno Es lo que hay Lo que estaba pasando Verdaderamente Con eso Wait ¿Esto para dónde es? Operación es Pero lo siguiente De la zona La búsqueda De la casa secreta Oh Objeto Max revivir Viene bien Nada aquí Max poción Nada por acá Así que Tuve ese problema Porque ya Me había mejorado El camión principal A tope Así que Mi camión Estaba bien Verdaderamente No era El mejor Ni nada Pero estaba bien Me había comprado Un trailer Y Y había comprado Un garaje Y tenía Tres conductores Tirar piedras A los Pokémon Podría serles huir Pero hará que sean Más fáciles atrapar Utilizar Tebu Te permite Atrapar más fácilmente A los Pokémon Camino 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 Pero no he visto Los Pokémon Que quería Bueno Esto es un poco De información Que te están dando Ayudándote Hasta cierto punto A capturar Pokémon Pero sí Da un poco igual Venonato Y entonces En ese punto Empecé a pensar Ya Me da un poco igual A partir de aquí El vídeo O sea Como que Ya había conseguido Lo que quería Era tener mi camión Y tener tal Hace poco Volví Porque me apetecía Jugar Verdaderamente Y Volví principalmente Porque decía Tío Todavía hay algo más Es decir Todavía puedo Por ejemplo Comprarme el mejor camión Posible O el que más me guste Cambiar un poco Mis trailers Y además Me puedo comprar DLC Que los DLC Siempre vienen bien Por cierto No he entrado hasta casa ¿Verdad? Y me compré Dos DLC Que creo que lo dije De hecho Básicamente Añaden Noruega Creo que no Pero Suecia Finlandia Estonia Letonia Lituania Y un poco de Rusia Creo que es lo que añade Ese DLC Así que oye No estaba mal Oh ya Voy simplemente A hacerlo de nuevo Porque me falta Por hablar con esa gente Aunque no No me van a decir Absolutamente nada Ni me van a dar Absolutamente nada Pero tampoco pasa nada Por ahí Y ya Eh 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 Y entonces Bueno Pues Pasó un poco eso Verdaderamente Es decir Me puse A hacer un poco Un par de cosas En el DLC Y poco más Me compré un nuevo trailer Que es uno que me ha dado más dinero Porque Es de los bajos Esto Te permite llevar cosas de trenes Y no sé qué En lugar de El El que tenía previamente Que era Refrigerado Que el refrigerado Ojo No está mal Pero Ya Da un poco igual Principalmente porque Creo que era Como que De los ligeros Era de los mejores O algo así Pero llega un punto En el que Como ya te puedes comprar Lo que te dé la gana Eso era de lo mejor Que había Y ojo Está bien El El refrigerado Pero bueno No sé Me compré el trailer Y dije Bueno pues ya tengo el trailer Después de eso Me compré un camión Mercedes Que fue como Bueno porque me apetece Y ya está No es mal que He cogido días soleado No me acordaba De que estaba aquí Como digo Me compré Un Mercedes Pero no me gustó mucho El Mercedes ¿Cuántos has capturado? Yo estoy agotado De tanto trabajar Capturé un chance Y por eso Todos mis esfuerzos Han merecido la pena Uf Estoy agotado De tanta diversión No dicen nada A los NPC Es que es horrible Tío No dicen nada El Mercedes está bien Es un muy buen camión Verdaderamente Pero me parecía Que era mucho más Pijada Que utilidad Así que al final Me compré Hace poco El Volvo Globetroter Excel XL Que entre ese Y el Scania Tocho Son los Venomoth Parasect Venomoth Seeking Dratini Drowner Cangas Cantauros Chance Sider Ah Chance A Seguro Seguro Siguro Sin entender Muy bien Cómo funciona Esto La verdad Pero bueno Yo estoy haciendo Lo que me dice Y ya está Me quedan Treinta Bueno Vamos a tirar Un par De cebo Yo entiendo Que funciona Así Pero es que No entiendo Muy bien Cómo funcionan Las tablas Da igual Da exactamente igual Si conseguimos Atrapar algunos De estos Pokémon Bien Pero ya me da Un poco igual Atrapar Pokémon Como he dicho Es simplemente por Oh me ha salido Uno que no tengo Pues lo atrapo Y ya está Pero me da Un poco igual Es que también Me conozco Todos estos Pokémon Ya mucho Así que me dan Un poco igual Hasta luego Ya me da Igual La verdad Por aquí Hemos estado Y el El Volvo Y el Scania S O el R Uno de los dos Son aparentemente Los mejores En cuanto a Mayor potencia Y todo el rollo Y dije Bueno pues Vamos a pillar El Volvo este Que me mola Y ahora me vuelvo A sentir igual Me siento como Vale Ahora todo lo que Tengo que hacer Es seguir trabajando Para conseguir Más garajes Y ya Y Tener a más gente Trabajando para mí Mi IV evolucionó Y se transformó En un Flareon Pero el IV de un amigo Se transformó En un Vaporeon ¿Por qué? Dirégete Al zona más profunda Del Safari Ganarás un premio Puedes quedarte Con cualquier objeto Encontrado en esta zona Pero te quedarás Sin tiempo Si intentas Coger todos a la vez La zona del Safari Es gigante ¿No te parece? Líder del gimnasio De Fuxy y a Koga Viene con mucha frecuencia Por esta zona Gracias a él Sorry Podemos jugar aquí Sin miedo ¿Jugar? Bueno Un poco raro Lo de jugar Pero bueno Vale Creo que ya no hay Mucho más Que ver aquí Así que me piro Ups Me hago un poco igual El resto ¿Qué queríamos hacer Ahora entonces? Vamos a por Sabrina La opción es O ir a por Sabrina Ya directamente Oh Vamos a la central energía La central energía Me parece que está bien Una buena idea Buena buena idea No sé por qué Me he metido por aquí Pensé que no estaba La valla por arriba No sé por qué En fin No pasa nada Pues eso No sé Me siento un poco Ya me aburre un poco La verdad Porque Llega un punto también En el que Le metí un par de mods Y todo el rollo Pero los mods No cambian mucho Cambian Algo de la iluminación Y Hacen los gráficos Más bonitos Principalmente Y poco más Entonces Ya es lo que digo Ya es un punto En el que simplemente Está Repitiendo lo mismo Y ya Uy hay una valla ahí ¿Por dónde? No sabía que había una valla ahí No tenía ni puta idea De ello ¿Hay algo aquí? Uy Pues sí Aparentemente sí ¿Aquí? Anda Mira tú por dónde Este objeto oculto Sí que es verdad Que lo puedes ver Un poquitito mejor Siento que no No está en una mala posición Por cierto La asimetría Me está poniendo Un poco nervioso La verdad Mira que no era complicado Poner En fin Vamos a dejarlo Vale venga Nos enfrentamos así Y ya está ¿Eres como los pokémoníacos? ¿Quieres ver mi colección? El tema es que Me van a aparecer Muchos magnemites aquí Y al ser Por ejemplo Rayhorn también es un problema Al ser de tipo acero Pues sí No le voy a hacer daño A ninguno de ellos Vamos a sacar a Hinbonchan Y ya está Pues eso no sé Me siento un poco meh Como que Ya solo estoy Farmeando Para poder farmear Más rápido Un poco raro Es como Bueno Está bien Igualmente Porque como digo Yo estoy chilling En plan Yo estoy jugando A ese videojuego Y estoy chilling Pero como que Voy necesitando cambiar Un poco el chip Y a lo mejor Ya dentro de cierto tiempo Pues haré otra cosa Pero Ya es más como Un videojuego En el que simplemente Estoy dando vueltas A los lugares nuevos Y ese tipo de zonas Para verlo Las Para ver esas zonas Ese mundo Que digo Wow Mira Mira esta ciudad Finlandesa Que curiosa Pero poco más O sea De resto Me da bastante igual Porque Hacer dinero Para hacer dinero Pues ya me da igual O sea No es como que pueda mejorar Más el camión Ni el camión No sé Tengo todavía Un par de niveles Que puedo aumentar Pero también me dan iguales O sea Me dan igual En general Me da un poco igual La verdad Y es triste Porque el videojuego Me gusta Pero sí que es verdad Que se siente un poco así También les digo Que sea un videojuego De Que sea un videojuego De ¿Cómo se dice? De Uh No sabía que tenía Una de estas También Cancioncita ¿Esta canción Dónde sale? Sale la central energía Y en una parte más ¿No es Silph? ¿No es el Rocket Hideout? No me acuerdo La verdad Ahora no tengo a Jinx Pero tengo el Somnífero Todavía en Big Tribble ¿Verdad? El tema es que No voy a poder hacer Suficiente daño Voy a sacar al Iquitito Primero Aunque vuelto a nivel 22 dormido Yo creo que Lo atrapo fácil Pero bueno ¿Te mato un Retro? Yo creo Que Yo creo que sí Actually Sacándote 19 niveles Sad ¿Lo que hay? Lo que hay Me gustaría Capturar cualquiera De los Pokémon Que salen aquí También les digo Me da un poco de pereza Pero bueno Pues vamos a sacar a Big Tribble Y ya está Dormiré Y tiraré Ultra Bolso Algo Y si hace falta Utilizaré Látigo Zepa En verde hoja Pueden salir Oh es verde Oh Actually Látigo Zepa No mata a Voltor Pueden salir también Electabuzz aquí Lo cual es guay Pues eso En el caso De Eurotrack Simulator 2 Si que me siento Un poco como No tengo ningún Punto al que avanzar No tengo absolutamente Nada más que hacer ya Más que descubrir Zonas nuevas Y los DLCs están guays Pero Creo que deberían Haber añadido Algo más de variedad De alguna manera Como mucho Lo que puedo hacer Es ir comprando Garajes ahora No necesariamente Suele vivir en centrales de energía Mucha gente acaba muy mal Al confundirlo con una Pokeball Es un Pokemon Bola De nuevo el mejor diseño De Pokemon By far Además Pero Oye Es que me encanta Cuando la gente dice Es que los diseños De hoy en día Los diseños de hoy en día De Pokemon Son tan malos Bola y bola invertida Imán Bro No sé Me hace mucha gracia El concepto Y mira que ojo Hay algunos diseños Nuevos Que no son espectaculares Pero colega Estoy pensando Que ha sido Puede ser incluso mejor Sobre todo Si bajas la defensa Definitivamente También les digo Debería haber dormido En el primer turno Para no comerme Tanto daño De desenrollar I mean Ha sido un crítico He de decir Si tengo un poco de suerte Lo atrapo Y no se carga Victreebel Ahí está Estaría guay Comprarme El DLC de Iberia También Pero ya lo dije La última vez Pokemon bola Al más energía eléctrica De gran presión Suele flotar a la mínima provocación Me da igual Iberia Personalmente Porque No he estado nunca En la península O al menos No fuera a un aeropuerto Porque solo estuve en Barajas Pero estuve en el aeropuerto Y ya Entonces Personalmente Me da un poco igual Ver Españita Porque para mí Españita es Las Islas Canarias Que es donde vivo Que es donde vivo Entonces Si hubiese algo Tipo Wow Mira Aquí está Tenerife No sé qué Seguro que tiene cierta gracia Igualmente Porque puedes ver La Gran Vía O zonas así Pero Dejando de lado eso No creo que encuentren Nada que para mí Sea espectacular Y por eso me he comprado Más bien Esta parte del este De Europa Que es la zona Que más me gusta A nivel Gráfico y tal Veo estas zonas Y digo Coño Qué bonitas son Y ya A lo mejor me compro Yo que sé Italia Francia Esas zonas están Bastante bien La verdad Y un par de zonas Por el estilo A lo mejor sacan Algún DLC nuevo Pueden sacar No sé A lo mejor sacan Algo tipo Macedonia-Bulgaria O bla 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 Pero no se quedarán Verdaderamente De cualquier manera No sé Iberia no está mal Yo lo veo y digo Mola Pero Es como que me da Un poco igual A nivel Ya no sé No le voy a dar Más vueltas Verdaderamente Es un lugar Que no he visitado Y que no me va a hacer ilusión Debería haber tirado Vols creo yo Pero ¿Quién me iba a decir A mí Que no iba a poder pegar Tres látigos Cepa seguidos Con dos dobles equipos ¿Quién? Cuatro Perdón Cuatro Con tres ahora Pero cuatro Cinco Perdón Perdón Que es que No recordaba yo Que no podía acertar Movimientos En este videojuego ¿Sabes? Plan silencio Ah No Claro No vaya a ser No vaya a ser Perdona eh Perdona Pikachu Ahí ahora pega Anda a tomar por culo ¿Cómo tengo tan malas? ¿Por qué me quiere tan poco Este videojuego? Con lo que lo quiero yo a él Más o menos Horrible tío Horrible Bueno Pikachu Pokémon ratón Cuando varios de estos Pokémon Se juntan Su energía puede causar Fuertes tormentas Y otro Pokémon más Actually a partir de aquí Me da un poco igual Si sale un Nectabuus Lo capturo Si no me va a dar Bastante Bastante igual Trono está bien No lo voy a utilizar Pero está bien Creo que no lo utilizo Creo Magnemite Ok Tienes una defensa Pero ¿Aguantas un mega puño? Ok Pues nada Magnemite Para adentro Para la saca Todo lo que sea Capturar Yo que sé Lo hago Porque digo Bueno Yo que sé Leo la Pokédex Me informa un poco Sobre cada Pokémon Un poco más divertido Que simplemente Venme utilizar repelentes Y llegar al final De la zona Y en fin Magnemite Pokémon Anula la gravedad Para mantenerse en el aire Sin previo aviso Usa onda trueno Y parecido Vale Es que no sé Utiliza onda trueno Ya está Por cierto Deberían haberle hecho Un remake a esta zona Y hacerlo un poco Más interesante Haber utilizado Por ejemplo El diseño de Marbalanova O algo así Creo que nadie Se habría quejado De ello Porque esta zona Es muy puto aburrida O sea Moverte aquí dentro Encontrar electrodes Y objetos Wow Un poco laberíntica Eso sí que es verdad Que dentro de lo que cabe La paso un poco Pero El mundo sigue sin tener Algo Que yo lo vea Y diga Ok Me gusta No sé Pues nada Como digo Me Me siento un poco Me Al respecto de Eurotrack Simulator 2 Ahora Pero Sí que es verdad Que Es normal Siento que es bastante Bastante normal Es un videojuego Que Ya le he echado Más de 70 horas O algo así Y es bastante Para ser un videojuego De un jugador Y todo el ruido Al final También hay que pensar Que es un puto simulador Ojo ¿Dónde está esto? Supongo que en la esquina Pero Curioso 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 ¿Aquí? No Oh En la esquina de arriba Entiendo Wait Pero Me ha marcado hacia abajo En lugar de hacia la derecha Antes ¿What? Si me pongo aquí Me marca hacia abajo Si me pongo aquí Marca Pero Wait ¿No está aquí? ¿O está en la segunda? ¿En esta? ¿Por qué me ha marcado Entonces Que estaba arriba Eso me ha liado mucho Porque me he puesto aquí Y me ha marcado arriba Eso me ha liado un montón En la tercera generación Dice que hay algo a tus pies Y ya está No sé Tío Que no es tan puto difícil Yo entiendo que a lo mejor Estos videojuegos los hicieron dos estudios Distintos O sea dos Dos ramas del mismo estudio O algo así Pero tío Puedes copiar Lo que se hace bien En otro videojuego De tu misma puta compañía Pájaro Uy Me hace gracia Que el pájaro esté aquí Tío Me hace mucha gracia Porque puedes llegar aquí Después de conseguir surf Entonces Se siente muy raro Ver a Zapdos aquí Es como Hola ¿Qué tal? Anda Hay un objeto aquí Ok Ok Por favor Déjenme Piedra a Trueno Ok Hasta luego Joder Si me dejan salir Los Pokémon Colega Que perecita Que ya está Que ya lo sé Lo entiendo Venga Tira Por favor Bueno Aquí no hay nada Ok Podemos ir dejándolo por aquí Verdaderamente O hacer un poquitito más El tema es ¿Qué más puedo hacer? Sabrina me parece demasiado Este es Este es Azafragan azulona Carmin Esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho En el monte no vamos a encontrar nada Y no No voy a hacer esta ruta Creo Actually podría ser la ruta Que está por encima De Sí Venga ¿Por qué no? Me vale Madre ¿Puede usted curarme A mis Pokémon Por favor? Estaría bastante Crema Crema Vale Una forma de hablar Hostia Ayer leí un tweet Muy gracioso En el que Una persona Aquí en Canarias Decimos pibe Y piba ¿Vale? Se dice Es común decirlo Pero me hizo mucha gracia Porque dice una persona Algo así O sea Sube unas imágenes Y tal ¿No? Y le dice Una persona argentina Ahora nos están copiando Es que es tan estúpido Tío Que la persona también es verdad Que luego dijo Que lo había dicho de broma Era simplemente para que nos riésemos un poco Lo que pasa que En fin El sarcasmo Y las bromas y tal En Twitter No se entienden bien En general En texto No se entienden bien Tengo una gran red ¿Quieres probarla? Y lo que dijo esta persona Básicamente fue O sea Que los españoles vienen No Hostia 6 Pokémon Y todo van Van a ser Magikarp A nivel 20 Bien Vienen Nos Colonizan Y luego además Nos quieren robar El pibe o piba No La forma de hablar O algo así El No se como lo dijo Porque era un Slang Argentino No acuerdo Tío No me acuerdo Pero bueno Da igual Dijo algo así Y me hizo mucha gracia A mi me da igual El tema de las bromas De colonizar O no colonizar La gente que se lo toma En serio Es tontísima Porque ¿Por qué le estás replicando A una persona Que vive en un país 600 años después De que O 500 De que sucediese algo Que es que Es culpable De lo que Hicieron hace 500 años Otras personas Que pertenecían a ese país Bro ¿Eres tonto? Eres tonto Eso Yo que se Es como un judio Diciéndole a un alemán Eh Me tendrías que pedir perdón Por lo que hizo La Alemania nazi Tío Y es como Bro No soy nazi ¿Sabes? O sea Si yo de repente digo Yo que se Eh Latinoamérica Hay que conquistarla de nuevo Como españoles Y no se que Pues si me quieres Llamar la puta atención Adelante No lo voy a decir nunca Porque Una puta Ida de olla De zumbado de mierda Pero Que la gente No hace eso ¿Sabes? Yo La broma la entiendo Y me hacen gracia El tema del oro Y no se que Quiero saber si los peces pican Pero No le puedes echar en cara A una persona Que no tiene que ver Con un movimiento político De hace 500 años Que esa cosa Pasara En su país Y que iba a hacer Esa persona Es como Yo que se Y si de repente España se mete en una guerra Con no se quien La gente de ese país No me puede culpar a mi Como persona Si estoy en contra De esa guerra Tío Ojalá No hubiese España invadido Medio puto mundo Ojalá O sea La cantidad de cultura Que habríamos Mantenido Y de todo Habría sido genial Y habría sido Un mundo muchísimo Más vivo Y muchísimo menos Centralizado Absolutamente todo En hablar los cuatro Putos idiomas de siempre Y tener las mismas Putas culturas de mierda ¿Sabes? Pero No se Me hace mucha gracia Porque de nuevo Hay gente que se lo toma Esto muy muy en serio Y habla de ello Como Es que madre mía Te deberías avergonzar De ser español Y es como Primero de todo No me gusta ser español Ya para empezar O sea Yo no soy El tipo de persona Que vas a ver Del rollo Mi españita El español de España El castellano Es la forma más neutra De hablar Me la suda Totalmente Pero me la suda De verdad Y lo digo totalmente En serio Me la suda España ¿Vale? Es el país donde vivo Ya está No tengo ningún tipo De afiliación Ni motivación nacional Hacia el país En donde vivo Es donde he nacido Donde he crecido Y ya está Y yo no le cojo Cariño a una bandera No le cojo cariño A un idioma Y no le cojo cariño A nada por el estilo Como mucho Le cojo cariño A los lugares Donde me he criado ¿Vale? Porque es normal Obviamente Pero Eso lo puedes Quitar Del Oh es que esto es España Si es España Pero a mi me da igual Es este lugar ¿Sabes? Y si este lugar De repente pasa A formar parte De otro puto país De mierda Pues será Todavía ese lugar Lo que pasa Que bajo otra Mierda política ¿Cómo que quieres luchar? ¿Cómo que quieres luchar? Igor ¿Cómo lo ves? Joder Me ha costado Pero bueno Otra pelea doble Let's go Pero bueno Que hay gente Que se lo toma Como digo Demasiado demasiado En serio Y a mi me peta La cabeza Porque es como Tío ¿Tú piensas? ¿Estás pensando? Antes de decir burradas Pero bueno Que luego también Hay gente española Obviamente que dice Putísimas burradas Sobre Peña de Latinoamérica Pero es que el racismo No se excusa O sea El racismo no se excusa Pero tampoco el racismo Te excusa Que tú digas barbaridades Vamos a sernos sinceros Tío Es un poco como Esta cosa de Es que ¿Saben? Siento que todas estas cosas Parten mucho de Estados Unidos Y la forma que tiene Estados Unidos Y la gente estadounidense De vivir su historia Es totalmente distinta A la que deberíamos tener En el resto del mundo Verdaderamente Porque nuestra historia Y la forma de tratar Nuestra historia Debería ser distinta A la del resto de países Directamente No solo Estados Unidos Digo esto Porque En Estados Unidos La segregación racial Y En fin Sigue existiendo Pero la segregación racial En plan No te vamos a dejar Ir a una escuela De gente blanca ¿Vale? Y este tipo de mierda Pasaba hace Actually No tengo ni puta idea Del año Concretamente Porque me la ayuda Estados Unidos Como país Pero yo que se ¿40 o 50 años? No me acuerdo Verdaderamente Y a lo mejor Me estoy pasando Que es lo peor de todo Vamos a decir Los 70 Los 80 Técnicamente Luther King ¿Cuándo cojones Estaba vivo? Poner el 68 Bueno Más o menos Hasta el 70 Vamos a poner Pero eso son 50 años Sí Obviamente Pues Franco Todavía está vivo Hace 50 años También Porque teníamos Esa puta desgracia En España Y por algún motivo El fascismo No se quiso curar De raíz En este Puto país De mierda A lo cual Me pongo Totalmente Porque si eres Fascista Eres un puto Trozo de mierda Y ya está No hay más O Z Eres muy político Exacto Sí Al igual Que lo es todo El puto mundo Lo que pasa Que la gente No lo quiere decir Porque la gente Tiene miedo A las reacciones Negativas Y bla 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 A mí en fin Si quieren decir Soplapolleses Digandas Y ya está Son soplapollas Y a tomar por culo O sea Me da igual Si no puedes pensar Fascismo malo Yo ahí Ya no me meto En plan Coge un libro En lo poco Que te puedo decir Pero es que el comunismo También es malo Depende Si te refieres Al comunismo stalinista Pues sí Pero creo que Los comutontos Estos de Twitter Pues no se oponen A la hoja y el martillo Y este tipo de mierda Y se piensan Que todo debería funcionar Tal y como funcionaba En aquel momento Porque en realidad Más que comunistas Son conservadores Conservadores de izquierda De izquierda ¿Vale? Pero el comunismo No tiene por qué ser eso Pero es que el comunismo Ha hecho mucho daño A mi país Es que el comunismo De verdad Son las restricciones Que les ha puesto Estados Unidos Bro En fin Como siempre digo Mi punto aquí No es que quiera discutir De política Mi punto es ¿Por qué seguimos Puto peleándonos Y empeñados En pelearnos Con Es que Latinoamérica Es que España Es que Latinoamérica Bro Que me da igual Y no quiero negar La historia No quiero negar El impacto Que ha tenido España Y el Imperio Español En En su momento Imperio Español En la historia De Latinoamérica Y el efecto Como digo Que tuvo En buena parte Pero yo veo Una persona mexicana Y no estoy pensando Mira Las personas Que colonizamos Hace 500 No bro Estoy viendo Una persona mexicana Y digo Ah mira Es mexicano Ya está Me la suda Y una persona mexicana No es buena o mala Por ser mexicana Igual que una persona española No es buena o mala Por ser española Creo que tiene Todo el puto sentido Del mundo De cualquier manera Que me estoy yendo Muchísimo por las ramas El tema es que Esta persona Dijo esto de broma Salieron los tontitos Y los ofendidos A quejarse Si dices una burrada Es normal que te venga Gente Quejándose También te digo Si especificas Que es una broma Pues creo que la gente Debería de parar Y ya está Porque en fin Es una broma ¿Sabes? Si no te hace gracia Pues ya está Pero no hace daño La broma Yo que sé No asustes a los PCs Pero Lo que verdaderamente Me flipa ¿Vale? Es El El concepto de Si tomas una palabra Que es del slang De otra gente Entonces te estás apoderando De ello ¿Ah? O sea No sé Si una persona De Madrid Quiere decir Chacho ¿Vale? O quiere decir Enriscarse Me va a sonar raro Pero no es como Para defender La bandera De Canarias ¿Sabes lo que te digo? Me va a dar igual En plan Bro Yo que sé Si quieres hacer Mojopicón ¿Vale? Y unas papitas arrugadas ¡Hala! A mí ¿Qué cojones Me da? ¿Qué quieren que te diga? Que me da igual Y lo digo totalmente En serio Entonces no sé Porque la gente Flipa muchísimo Con estas cosas Como si fuesen La cosa más puta importante Del universo Pero bueno No sé Mientras hay un respeto Verdaderamente por ello Es normal Que si tú estás Viendo gente Por ejemplo Que dice Pibe Guacho Boludo No sé qué Se te pegue Coño A Juan le pasó Hace poco Que Que se había juntado Con Momo Técnicamente ¿No? Que Momo es Actually ¿Momo es uruguayo? Tengo la sensación De que era uruguayo No lo sé Pero bueno Da igual Tenía como ese acento O argentino-uruguayo Lo siento No me acuerdo Y Hacía todo el rato Lo de Nashie Y God Y este tipo de cosas ¿No? Dios santo Tengo la voz hecha Un puto asco Parece que fumo cruer Todo el día Quédate conmigo Hasta que lo consiga Y Juan estaba todo el rato De pesado ¿No? Alguien se le tiró A la puta Vale A ver Nashie y God Tampoco son expresiones Pero No sé ¿A alguien le molesta? Verdaderamente Yo veo a veces A gente española Diciendo Weón Que weón Es la cosa Que suena más rara Del puto universo Pero una persona española Y me da igual No sé Siento que la gente Le da demasiada importancia A tonterías En general Puedo entenderlo Desde un punto de vista De En fin Y como digo Esta persona Estaba bromeando Creo que Lo peor De este punto Más bien En mi opinión Es la gente Que se ofendió Como si estuviesen Quemando una bandera De España Delante suya Que también te digo Si quemas una bandera De España Delante mía Pues me va a dar igual Vale Estás quemando tela Bro Dios que sé Me la suda Pero No sé La gente Se ofendió mucho Y ahí viene El racismo Que está Tan intrínseco Tan educadito En el racismo En fin La gente que dice Que España no es racista Siente el sol Y el viento Eso no quiere decir Que todos los españoles Sean racistas Es que es el problema Porque La peña tiene este concepto De que Tú perteneces a un país En el que seas racista Ya está Eres racista Si o si No Yo que sé Yo conozco gente polaca Que no es católica Y Y Y facha a muerte ¿Sabes? Yo que sé Tío De este tipo de gente Yo Mira Una persona Polaca Ya está Y de repente Esa persona polaca Puede ser En fin La cosa más Anarco de mierda ¿Sabes? Y súper abierta Y atea Que hay más probabilidades Que creciendo En un país En el que Se suelta mucho Ese racismo Que también te digo El problema El problema de racismo En España Es grave Vamos a dejarlo ahí Es grave Ya está Porque es que lo es Lo es Ya está No hay más Es que Luego ves noticias De Estados Unidos Y cosas así De Una jueza Es negra Oh no Vamos a tener que hacer Un juicio En el que intentemos Desbaratarla Porque es negra No hemos aprendido Nada Bro En fin No sé Tío La peña Es subnormal Esto no lo digo Por la gente Que se queja De wow eres español Que me da igual Lo digo totalmente En serio O sea Yo a nivel personal Leo estas cosas Y digo Eres tonto Y paso Y sigo con mi vida Porque me la suda Pero Si que es verdad Que yo que sé La peña En los gobiernos O sea No es tonta Que es que es Lo complicado de entender O sea El racismo La homofobia El machismo Son cosas que no son Tontas No es La gente no tiene Problemas No no Son dinámicas de poder Las dinámicas de poder Funcionan Porque dan más poder A determinadas personas Y se quieren mantener En el sistema Porque dan ese poder Por eso Si acabas con Con todo el puto poder De arriba a abajo Solucionas la mayoría De estos problemas Esa cara Hinmonchan Porque porque no He conseguido mi Pokémon En el mar Y aquí lo entreno Pero bueno No quería ponerme Tampoco a hablar De todos estos temas No sé por qué Me viene a la cabeza Eso No sé Aquí tengo que utilizar Megapuño Una pena que Starmy Aprenda tan Movimientos tan malos Por nivel Porque es un Pokémon Que mola un montón Me gustaría utilizarlo En Let's Go Pero Puedes pegar el Megapuño Nice Let's Go Hitmonchan Se pone en serio Nivel 20 para Aerodáctil Subiendo poquito a poco Splash Vale Me faltas tú Y creo que nadie más Ah no Ya me he enfrentado a ti Ah pues mira Si todavía hay gente Ahora estoy en un encuentro De triatlón Pues eso tío No sé La peña me hace gracia Y ya está No hay mucho más La verdad Y ojalá acabar Con todas estas Putas dinámicas De poder de mierda Y que la gente Viviese libre Y tranquila Sin tener que depender De relaciones de poder Y basura De puta escoria humana Ya está No hay más Dejando de lado Todo eso Enterrándolo un poquitito Barriéndolo un poco Para no estar En una nota negativa Es porque no estoy Utilizando gancho alto Estoy abusando De Megapuño Como si Megapuño Utilizara O sea Hiciera más daño O algo Pero bueno Pues eso Terminé de jugar A Eurotrack Simulator 2 Y dije Me apetece todavía Jugar a algo Que sea como De coches De conducción Y que sea Mediosim Pero no simulador Del todo Y Tengo el Formula 1 2019 Ok Vamos al centro Pokémon Tengo el Formula 1 2019 Y honestamente El Formula 1 Me está gustando Pero si que es verdad Que tiene una cosa Que es que Se da demasiada importancia Tienes todo este rollo De las cinemáticas De Oh mira Eres un conductor De la Fórmula 2 Y ahora Vas a ser uno De la Fórmula 1 Y mira Tienes una rivalidad Con este Y yo como Déjame jugar Por favor Tiene un montón De sistemas guapos También te digo Pero por favor Que puta pereza Y lo peor Es que no te puedes Saltar la cinemática Es lo puto peor Yo creo que si Tu sacas un videojuego A día de hoy Sin poder saltarme Puta cinemática Me dan ganas De no jugarlo Fíjate lo que te digo En plan Lo siento Pero ¿Por qué? No lo entiendo En fin Lo vamos a ir dejando Por aquí Otro episodio Larguito Pero espero que Se lo hayan pasado bien Hemos hecho principalmente Koga Hemos backtrackeado Un poquitito Con surf La central energía También ¿Qué más hemos hecho? Koga La central energía La zona safari También hemos hecho Y poco más Y esta ruta La ruta 21 Así que nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao 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 Chao